A raíz de un hecho ocurrió el fin de semana en Montegüey, se hizo una serie de averiguaciones en la policía de la provincia y culminó ayer con una serie de allanamientos en la ciudad de Belville, donde se procedió a la detención de dos personas, dos hermanos de apellido Cairo, y un tercer sujeto que está siendo buscado intensamente. ¿Qué habían robado en definitiva? ¿Se pudo evaluar lo que habían robado? Y se sustrajeron bastante cosas, entre notebook, aparatos celulares y otras cuestiones que detalló bien el propietario y el local. Por lo que usted dice, la policía ya tenía antecedentes de esta gente. Hay dos personas que estamos viendo si tienen antecedentes, pero las investigaciones nos llevaron a estos tres sujetos que habrían participado. Bueno, el tercero, ¿por qué no se lo pudo detener todavía? Porque el momento que se realizó el allanamiento no estaba, y después durante toda la jornada de ayer se lo estuvo buscando y no se lo encuentra. Se fijaron, se revisaron todas las cámaras de seguridad, no solamente de la localidad de Monteguay, sino de localidades cercanas, para ver el posible lugar de entrada y de salida de estos sujetos. Bueno, por las averiguaciones de la policía, son personas que están involucradas en este tipo de delitos. Por supuesto, nosotros tenemos que esperar la información fehaciente de la policía, que es la planilla prontuaria, donde figuran los antecedentes de cada persona. ¿Dónde están detenidos? Están alojados acá en el caído de Marcos Juárez. Bien, quería consultarles un tema de un sujeto que amenazó aparentemente a su expareja, que había estado detenido, que fue muy violento una vez más. ¿Qué pasó con este señor, creo, de Aparillo de Ordano? Sí, efectivamente, tenemos detenido a Joaquín Jordano, que recientemente salió de la cárcel, porque había sido condenado por hechos de violencia familiar, por supuesto, y penales. Y a los pocos días o escasos tiempos de haber salido de cumplir condena, interceptó a la expareja y la coaccionó, es decir, utilizó amenazas como para obligarla a hacer o no hacer ciertas cosas. Por lo que tenemos ahora en esta prueba, exactamente, sigue incursionando y con la misma persona, que es la expareja. ¿Más allá de la violencia verbal hubo violencia de hecho? No, por ahora no. No surge de la causa que haya agraído físicamente a esta persona. ¿Tienen hijos en común? Creo que tienen un hijo en común, estas dos, estas exparejas. Perfecto. ¿Y la mujer venía recibiendo amenazas permanentemente? No, no, no. De un momento a otro, aparentemente, se cruzaron espontáneamente y después él, aparentemente, la siguió, la llevó hasta cierto lugar donde la coaccionó. Es decir, le prefirió amenazas para que deje o deje de hacer algo. Sé que hablamos de este tema, sé que están atendiendo muchos casos que tienen que ver con violencia de género, que tienen que ver con abusos, que tienen que ver con situaciones desencontradas entre personas. Sí, la verdad es que constantemente las consultas que nos hacen de la unidad judicial de Marcos Juárez y de las comisarias que forman parte del departamento Marcos Juárez es recurrente del tema de violencia familiar, no tampoco para el arma de la población, pero sí es constante también las consultas por hechos de contra la integridad sexual. Bien, inclusive hay tantos que rompen las restricciones indicadas por la justicia, como en el caso de Ordán. Exactamente, muchas de esas consultas son por el delito de desobediencia de la autoridad, es de aquella persona que ha tenido una restricción con su expareja o pareja actual, porque por cuestiones de desobediencia por ahí se denuncia siendo pareja, y no obstante estar notificada de la restricción, vuelven a incurrir, vuelven a comunicarse, vuelven a personarse en los domicilios, en los lugares de trabajo, contactarse por teléfono, por comunicación de computación, etcétera, redes sociales. Violando, por supuesto, la medida impartida por el juez de violencia o inclusive por los jueces de paz. Inclusive, lamentablemente, sabemos, doctor, que se dan muchas situaciones de mujeres que denuncian a los sujetos y que después vuelven a convivir con ellos a pesar de estar en la restricción, ¿no? Sí, nos ha tocado casos donde hay restricción recíproca y es el caso que una de las partes vuelve voluntariamente con el agresor. Nos ha tocado y, bueno, ahí intervenimos de cierta manera, seguimos ciertas cuestiones, siempre acompañados por el Juzgo de Violencia Familiar de la Academia de Marcos Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!